Enrique Ernesto Tarigo nació en Montevideo el 15 de septiembre de 1927. Se casó con Susana Isabel Morador López y tuvo cinco hijos, Enrique, Miguel, Alejandro, Gabriela y Juan Felipe. En 1953 se recibió de abogado y desde entonces se dedicó al ejercicio liberal de la profesión y a la docencia en la Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. Lo notable de Tarigo es que se tomó como una especie de cruzada personal y propia, luchar contra la dictadura y por las libertades, más allá de que era colorado y ballista y que siempre estaba en el partido. Pero cuando él renuncia a la Facultad de Derecho en el año 74 en protesta porque habían expulsado al profesor Arlas, él inicia una prédica semanal en el diario El Día que fue notable por la fuerza que tenía. Eran editoriales que podían derrumbar al gobierno, era una enorme penetración. A partir de esta circunstancia que menciona el profesor Guillermo López, el propio Tarigo decidió incursionarse de lleno en la actividad periodística y comenzó a escribir para el diario El Día, en años donde esa era la única vía para ser política y expresar algunas ideas. También escribió para la revista Noticias, el telégrafo de Paisandú, con sus notas de los domingos, y para sus conocidas páginas del semanario Opinar, que él mismo fundó. No era un hombre de diálogo fácil, no era un hombre de sonrisa fácil, pero era un hombre que escuchaba y que cuando uno le planteaba alguna cosa, él siempre estaba dispuesto a escuchar. Nunca quizás aquilataba el impacto que había provocado en la opinión pública uruguaya. Era un hombre muy tímido y detrás de esa osquedad que tenía, aparente osquedad, era un hombre muy tierno y con un muy interesante sentido del humor. Pero alguna vez, a la salida de un acto, que la gente gritaba, Tarigo, Tarigo, el pueblo está contigo, él me dijo algo así como, che, pero todo esto es para mí. Y le dijo, claro que es para usted. Como que no era consciente de la enorme adhesión que venía provocando en la gente. La responsabilidad de Tarigo y el deber cívico con el que él actuó estaban por encima de un interés personal y partidario. Tenía un interés genuino por el bien de todo el país y la clara intención de restablecer la democracia. Se consolida como gran figura cívica, por encima de todos los partidos, por encima de cualquier consideración, por su coraje, por su lucidez, por su fibra democrática, por su intransigente adhesión al derecho. Él era un profesor, era un jurista, eso era él. Fue un político de las circunstancias, pero lo fue en el momento en que justamente se precisaban voces para afirmar ese sentimiento democrático que latía en la conciencia cívica del país. Prácticamente fue el vocero único de la oposición uruguaya entre el año 1974 y el año 1978. El día se convirtió en una especie de faro de libertad, no había otra cosa. Desde el gobierno le decían el insólito doctor no, porque era una película de James Bond de aquella época y el doctor no era un personaje muy, muy, muy terrible. Con su acción personal, él abrió brechas formidables en favor de la libertad. Tarigo, junto a Eduardo Ponce Echeverri, tuvo un rol exitoso en el debate televisivo transmitido por Canal 4, donde se enfrentaron al coronel Néstor Volentini y el doctor Viana Reyes, ambos defensores de la reforma constitucional. Esta constitución se ratifica en todas las disposiciones anteriores, pero se ratifican todas las disposiciones que se van a dictar de aquí al 15 de febrero de 1982, es decir, durante un periodo de 14 meses y medio. Es decir, que si yo votara por sí esta constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. Y yo le confieso a usted que tengo muy buenos amigos, pero yo no creo que a ninguno de mis buenos amigos yo le firmara un cheque en blanco para que él durante 14 meses y medio pusiera allí la cifra que quisiera, porque no es razonable, ¿verdad? No es lógico. Esta constitución no fue hecho por ningún iluminado. Esta constitución es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. En definitiva, esta constitución, ¿qué es lo que trae? Trae una enorme concentración de poder en el poder ejecutivo, una disminución notoria de competencias del poder legislativo, una pérdida de independencia del poder judicial y una enorme concentración de poder en el poder ejecutivo. Y se dice, claro, hay que tener un poder ejecutivo fuerte para que no pase lo que pasó, y ese es el argumento con el gobierno. No es esa la solución, concentrar el poder en el poder ejecutivo. Si con eso bastara para arreglar los problemas sería muy fácil, pero no es así. Entonces yo lo que digo es esto, para ponernos a cubierto de la subversión, de la sedición, del delito, de los matreros, de lo que fuere, para ponernos a cubierto de eso le vamos a entregar el poder al poder militar, y no es lógico, porque hace cientos de años que el mundo sabe, las naciones civilizadas saben, que la soberanía radica en el pueblo, y que la única nota que legitima a los gobernantes es que son los representantes del pueblo, los mandatarios del pueblo, el pueblo es el mandante y los elige. La salida de la dictadura tiene un punto culminante que es en los 80, el plebiscito, cuando se derrota la propuesta constitucional del gobierno militar. Allí hay un momento decisivo, que es un famoso debate en televisión, donde emerge por primera vez a la vida pública, a la vida cívica, la figura de Enrique Tarío. Él, con su voz, le dio voz a todos aquellos que no podíamos hablar, porque estábamos proscriptos, o a los tres millones de uruguayos que en aquel momento estaban silenciados. Cuando enfrenta, con aquella rotundidad, con aquella fuerza, con aquella energía, con aquella valentía, esa propuesta que condicionaba totalmente al eventual gobierno democrático. El 30 de noviembre de 1980, se convocó a la ciudadanía para que votara por sí o por no al proyecto de reforma constitucional presentado por la dictadura. Finalizadas la jornada y abiertas las urnas, se supo con alegría para la mayoría de los uruguayos que había triunfado con un 57% la papeleta por el no. El 28 de noviembre de 1982, se realizaron las elecciones internas de los partidos políticos. En esta instancia, Tarío encabezó su lista identificada con la sigla ACE y el distintivo Libertad y Cambio, acompañado por muchos jóvenes. En 1983, Tarío, junto a Gonzalo Aguirre, redacta la proclama Por un Uruguay sin Exclusiones, que fue leída en el acto del obelisco el día 27 de noviembre, como otra señal de unión de la oposición al régimen. En enero de 1984, se iba a publicar en Opinar una nota con cartas de personas exiliadas y familiares de desaparecidos que solicitaban información al gobierno. La dictadura aplica la censura y no permite que esa edición de Opinar se publique. Por eso, Tarío decidió escribir parte de esa nota censurada en una hoja, sacarle fotocopias y repartirlas en la calle. A esto lo llamó el primer samizdat uruguayo, en alusión a la denominación rusa que utilizaban los disidentes soviéticos para hacer circular sus opiniones de manera clandestina. La dictadura no permite que se publique Opinar con esa nota de Tarío y le anuncia que esa edición no se va a poder publicar, no se va a poder difundir. Y frente a eso, Tarío decide convocarnos a quienes estábamos a su lado, a quienes nos rodeábamos en aquel momento. nos convoca una mañana a su apartamento allá en Plaza Cagancha, nos cuenta lo que pasó y nos dice que él ha resuelto escribir esas notas en una hoja común, que va a fotocopiar esas notas y que las va a entregar a la calle, a quien quiera llevarlas, porque no está dispuesto a callarse la boca ni a dejar de que se conozca eso que él quería que se conociera. Y sale él con las hojas, la fotocopia bajo el brazo, a entregar los ejemplares en la Plaza Cagancha y salimos todos nosotros con él, en Sareguerro, Haciaín, Granucci, Manzi, todos los que estábamos alrededor de Tarío en aquellos años, a entregar esa mirada en la plaza a quienes pasaban por allí. Rápidamente llamamos la atención de la prensa, nos sacaron fotos y nos vino muy bien que el hecho tuviera esta notoriedad y esta publicidad, por razones políticas, evidentemente. Meses antes de las elecciones de 1984, se venía discutiendo cuál sería la fórmula que presentaría el Partido Colorado. Por su parte, Tarigo presenta su propia lista, la lista 85, con el instintivo Libertad y Cambio. Bueno, me piden que cuente alguna anécdota de Tarigo. Quiero recordar una que me parece que lo pinta en toda su personalidad. Se discutían las fórmulas políticas, es decir, cuál debía ser la fórmula que debía presentar el partido. En aquel momento nosotros integrábamos Libertad y Cambio, lista 85, la agrupación que contribuimos a fundar, cuyo liderazgo naturalmente era de Tarigo, y en esa asamblea fue convocada especialmente para determinar cuál sería la fórmula. Y había dos posiciones, la que decía que, bueno, la que ya había dado a entender Tarigo, que quería acompañar a la sanidad de la fórmula, y la otra que entendía que Tarigo debía ser candidato. Y allí se fueron sucediendo exposiciones y largos debates hasta que finalmente llega Tarigo a la asamblea, pide la palabra y dice, bueno, señores, quiero decir que yo, en mi profunda convicción democrática, si esta asamblea resuelve que yo no integre la fórmula con el doctor Sanguinetti, voy a acatar el mandato de esta asamblea. Pero si esta asamblea resuelve que yo sea el candidato, yo le digo a ustedes que voy a votar por el doctor Sanguinetti. El domingo 25 de noviembre de 1984 se convocó a la ciudadanía a sufragar por la fórmula presidencial que iba a gobernar durante los próximos cinco años. Finalizada la jornada electoral, abiertas las urnas y con el conteo realizado, el resultado indicó que el doctor Julio María Sanguinetti había sido electo presidente de la República y el doctor Enrique Tarigo su vicepresidente. Naturalmente se incorpora al movimiento cívico, nos incorporamos juntos a todas las negociaciones y terminamos en el 82, juntos también en la elección interna y luego en la fórmula presidencial y que en noviembre del 84 retornó la democracia al país y fuimos al gobierno, él y yo, en la fórmula que resultó entonces victoriosa para conducir lo que entonces llamamos el cambio en paz. El primero de marzo de 1985 fue el día indicado para la asunción del flamante presidente de la República. A iniciativa del propio Sanguinetti se realizó una ceremonia de asunción de mando en la cual la banda presidencial fue colocada por el doctor Tarigo y no por el antecesor gobernante de la dictadura. Durante los cinco años de gobierno, Tarigo tuvo un desempeño impecable como vicepresidente. Su lucidez y sus amplios conocimientos de las normas y el derecho hicieron que su gestión brillara. Además, fue secretario general del Partido Colorado durante esos años. Transcurrido el primer periodo de gobierno democrático, se acercaban las elecciones internas de 1989 y Sanguinetti propuso que el doctor Tarigo fuera el candidato a la presidencia. Pero en dichas elecciones, la victoria fue para el doctor Jorge Valle. Las circunstancias lo condicionaron y decidió renunciar a su banca del Senado para alejarse de la actividad política por esos años. Luego, entre 1995 y 1999, el doctor Tarigo fue designado embajador en España. A su retorno a Uruguay, decidió volver a la docencia, vocación que lo acompañó hasta días antes de su muerte. El 14 de diciembre del 2002, falleció Enrique Tarigo luego de soportar una de las enfermedades más duras. En el sepelio, el doctor Sanguinetti hizo uso de la palabra y dijo con toda su claridad que el Uruguay perdía una de sus más grandes figuras democráticas, una de las que más nos deja un recuerdo eleccionador, una de las que nos deja un legado y una fuerza para seguir. Me parece bueno que recordemos los colorados y los ballistas que el partido colorado estuvo en la vanguardia del NO de 1980, vanguardia que fue conducida por este hombre realmente formidable que me da una enorme alegría que los jóvenes del partido lo sigan recordando. Yo creo que nos han quedado de él muchas cosas, pero especialmente esta pasión por el derecho y ese sentimiento del deber en la lucha por estos principios fundamentales. El derecho es el marco dentro del cual tiene que hacerse la política y no hay argumento que pueda demostrar que la política pueda pasarle por arriba el derecho. Esto Tarigo lo dijo durante la dictadura, nosotros lo recordamos hoy y seguimos haciendo política con esa idea. Hoy, a 85 años del nacimiento de Tarigo, los jóvenes colorados y ballistas lo recordamos con enorme admiración. Fue el hombre que defendió la democracia como ningún otro. Fue el hombre que puso en el centro la defensa a ultranza del derecho en todas las circunstancias. Tarigo fue un demócrata auténtico que se animó a escribir cuando pocos se atrevían a hacerlo y se animó a hablar cuando muchos callaban. Debemos aprender sin dudas de su coraje, su retitud y su entrega permanente a las causas que lo movilizaron. Con Tarigo y su decálogo del joven ballista decimos en alta y clara voz El partido es la gran causa que nos une a todos porque el Partido Colorado, unido y fuerte es la mejor herramienta puesta al servicio de la República. Hoy, los jóvenes colorados y ballistas estamos orgullosos de Tarigo. Las lecciones de su camino recorrido están muy vigentes en todos nosotros. Su pensamiento y su accionar nos identifican. ¡Viva Tarigo! ¡Viva la democracia! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado!